No puedo memorizar eso, voy a Yandy pa' la bosta Y vos no hacete un machetazo y se cagate copiando Odio que vos me hagas una ya, tanta de Yandy pa' el orto Tené ya, sobre la primera hora me voy a alzar la mierda ¿Me quieres decir en qué anda vos? ¿Cómo es eso de hacerse la chata? Eh, no, 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 que la escuela es chata Mira, más vale que chindar bien ese ingreso de la policía Pues no te vamos a estar manteniendo, ¿sabés? Hijo de ya, mi puta Siempre yo, loco, ¿por qué agallas una pala a ustedes? Póngase la burra de... ¡Cállese la boca, bocita! ¿Me vas a sacar canas verdes? ¿Será loco? Sos un nonquero No te da burra ninguna mina con ese carácter Mira, no me busques porque me vas a encontrar niña mierda No quiero ser buchona, pero a mí me contó la cera Que no va a estudiar, que se va a hacer la chata Que fuma en el baño Desastre a la niñeta Miren ahí, cómo te encanta el punterío, ¿eh? Vamos a acusarla con el padre, vamos ¿Qué mierda pasó ahora? Decime La dejó brillo orando porque se separó tan biónica ¿En serio? Me estás jodiendo No podés estar pelotuda cheta No, si se va el chano, yo me muero Ella tiene un look, tiene un look Anda, pelotuda Y la que te tiró de las patas Prepara la orca Y aquí estás, decirle a los otros turcos que se afeiten Estoy harta del bigote No quiero ninguna cheta en esta casa y punto Anda, canta ella, dice beautiful a otro lado Me cago en la mierda No seas buster, hija de puta ¿Y ahora qué vamos a hacer? Le vamos a llenar la cara de dedo Y vos, flaco, andale a la escuela A ver si la cera sin solo yata Y si sin solo yata Trae la que la metemos en la cama Y clavo Ya mismo, señora ¡Ey! Y a la noche te espero en mi habitación Ya dijo Buenas chicos, ¿cómo les va? Yo soy la nueva maestra, Yanina Romero Tomen haciendo, por favor ¡Turco! ¡Turco! ¿Qué mierda anda pasando? ¡Tu hija! La vieron chupando en la costanera Mi hija se fue a la escuela, tiene que salir Según vos, está en la escuela Se hizo la chata ¡Oh! ¡Ay, Turco! El río Quilpo tiene dos metros de profundo ¿A dónde está mi hija acá, carajo? ¿Don Ali? ¿Qué anda pasando? ¿Si es loco tú usted? ¿Será? ¡Vamos a la casa, vamos! ¡Ay, no! ¿Será? ¿Vos qué te haces la rata? Que no te enseñaron nada yo en la vida, loco ¡Algolote vos, cabronada! ¡Ya! ¡Cala de mierda vos! Y vos sentítelo a los rabinos Que te han estado chupando un servidor, carajo ¡La puta madre que nos llame el pario! Y esto va para vos, que te gusta ¡Tan biónica! ¡Esperá, flaco! Mejor usa lanza y llama Estoy harta ya de esta situación Todos los días problemas, nomás Me tienen la argolla por el piso Afeítense esos mostachos que quedan ojibes Y vos, niña mierda ¡Pero tomate el palo! ¡Pero tomatelo! De castigo ahora 400 azotazos con una toalla mojada Y el peor de todo Te quedás sin ver los videos del pincha Después del éxito de la novela brasileña, turca, coreana, africana y todos los cuyos Llega Esposa Joven La parodia ¡Suscríbete al canal! Gracias.